Pero tengo una cosa en la 2ª Cámara, en la 2ª Cámara de la Bisa. Sobre la 2ª Cámara es una cosa que puso presión, pero es una cosa que está en el Consejo de Ministros, más que en otro órgano, pero ¿qué pasa? El mismo ministro de Holanda, en el gabinete de Holanda, es una plataforma del Consejo de Ministros de Reina. Entonces, después de haber, la 2ª Cámara de la Bisa, que la 2ª Cámara de la Bisa, es el principal del VVD, que está en el gobierno de Holanda, y el ministro de la Reina, y la Bisa, que la Bisa creó que el grado de la Bisa, que el ministro de Holanda está haciendo en la Bisa, que no es una cosa que se ha hecho. Entonces, lo que se trata de la Bisa de Holanda, es una cosa que es suando, lo que Juan David realizó el pequeño candidato, grabando en la Bisa de Holanda, es el papel de su Escayan del Ruben y cosa, como el presidente Membero. L고a этой A lo de la Bisa y la Bisa, el Packado no se haya visto en el Congreso de la Cámara, no lo instalóals de dåigeración eigentlich. Pero elache de Holanda, en relación con la Bisa de Holanda, que se acerca con la Quisa de la Bisa, que la leyenda es realizada, aceptar de la Cámara para Kiko sobre que la palabra que no, que no nos puede ahora, tiene una interpretación o tiene una diferente interpretación de artículos en el estatuto no se usa la palabra que va a poner bien con el punto en el lado no, no, es más cerca de aquí entonces ahora no aceptar ahora es más cerca de aquí entonces ahora, no sabemos con otra enmienda entonces ahí, señor Andín Becker colega Andín Becker de PDR también tiene el mismo pensamiento no se usa de viajar bueno, nos quiere lograr como una instancia de su que puede dar una seguridad más fuerte para nosotros entonces no, no diferenciar de opinión, lo que me dice vos está, que verán nuestra base que se lo regalen, pero a nosotros ya indicar que va a la enmienda con nuestra Zorpa el cambio aquí está bien y nuestra Zorca con nuestra Pisa y hasta nos estábamos tener conversación con el hogerat nos estábamos en Holanda nos vamos visitar el hogerat con la opinión con el Tawake que nos estábamos con el Tawake 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 y no trae ese confusión con la política con el Tawake para ganar los penchos lo que nos pone de la manera que está bueno